Y en este ciclo que decimos, este ciclo de charlas políticas que tenemos aquí en la Aristocracia, en Radio Nacional Esquel, la radio pública, la 88.7, lo que hacemos es tratar de invitar a los y las candidatas de cada uno de los espacios para charlar, compartir unos mates y ver cuáles son las propuestas. Primero una general, y como decimos siempre, vamos a seguir invitando aquí hasta que sea el tiempo de las elecciones. Y está con nosotros, y le agradecemos mucho, que es Patricia Berra, que es la candidata de intendenta por el espacio Esquel en Marcha, ¿no? Un nuevo espacio. Gracias por venir, Patricia. Gracias a vos, Maura, a vos, Cecilia, por esta invitación y por esta oportunidad de charlar y de contarle a la audiencia lo que pensamos, lo que proponemos. Primero, aclararle a la gente nuevamente esto que es el nuevo espacio conformado Esquel en Marcha. ¿Y quiénes componen este espacio, Patricia? Esquel en Marcha es un espacio que venimos conformando en realidad desde el 2015. Nosotros pertenecemos todos y todas al espacio nacional y popular y somos militantes de diferentes agrupaciones sociales. El MOZODI, que es el Movimiento por el Desarrollo Integral, y el Frente Popular Darío Santillán y el Instituto Futaleo Fou. En esta instancia de participación directamente eleccionaria, el Frente Popular Darío Santillán tiene su herramienta política en el Frente Patria Grande. Por eso habrán visto en las últimas publicaciones que aparece el Frente Patria Grande y no el Frente Popular Darío Santillán. Porque ya dispuestos a conformarnos en una opción política partidaria para las elecciones, es la herramienta que se tiene. Bien. ¿Por qué un nuevo espacio? Estoy diciendo que pertenecemos al Frente de Todos, al Frente Nacional y Popular. ¿Por qué creímos necesario un nuevo espacio y no estamos de acuerdo con la unidad que se propone en nuestra provincia, en Arriba Chubut, que es el Frente Actual para estas elecciones, donde están los mismos partidos que conformaron al Frente de Todos y algunos más? Porque me parece que es la pregunta que muchos se deben hacer. Porque nosotros estamos convencidos que el Frente Nacional y Popular tiene que pensar políticas con y para la gente, los vecinos, las vecinas de Skelly y de Chubut. Y quienes hoy conforman esa unidad, que en la fórmula es Luque y Sastre, no son quienes nosotros consideramos que están pensando en la gente, porque hemos estado en nuestras agrupaciones desde el 2015 en adelante, militando y trabajando en contra de las políticas de ajuste salarial, de disminución de todas las políticas estatales. Hoy no hay que hacer mucho esfuerzo para pensar lo que es la educación en los últimos años, que durante cinco años estuvimos de paro, porque no solo los docentes cobraban o cobraban mal, sino que el Estado se retiró de las políticas públicas de educación y las escuelas se han venido abajo. No tienen calefacción, no tienen electricidad, no tienen recursos, ni hablar de salud pública. Si pensamos en salud pública y en el hospital de Skelly, que es lo más cercano y para lo que nosotros estamos pensando propuestas, hoy está la terapia intensiva sin terapistas, el servicio de neonatología, que fue un lujo. Y ambos servicios son re importantes para nuestra localidad y para toda la región, porque no hay otros en las clínicas privadas. No hay otra neonatología, no hay otra terapia intensiva, más que las del hospital público. Y realmente son una terapia intensiva y una sala de neonatología de lujo. Lástima que hoy están abandonadas, sin los recursos para que funcionen, sin los profesionales. Nosotros nos hemos opuesto, hemos ido a cuanta marcha, porque somos parte de los afectados, parte de los que sufrimos estos abandonos de las políticas públicas. Todas las veces que los vecinos de la vecina salimos a marchar, nosotros estábamos ahí formando parte. Ni hablar en lo que es el cuidado del medio ambiente y no a la mina, que empezamos antes, en el 2003, pero que el gobierno actual no hizo nada diferente a lo que se estuvo haciendo en el 2003. Hay siempre un nuevo intento de instalar la megaminería. Y nosotros otra vez salimos con la gente. Algunas veces somos nosotros los promotores, otras veces simplemente somos parte como un ciudadano y una ciudadana más. Porque hay militancia de distintos grupos. Esta unidad de hoy, del Frente de Todos, de Arriba Chubut, está construida desde Arcioni. Y entonces, si Arcioni los convoca a sentarse y a conformar el Frente, y el Chusoto y el Frente Renovador forman parte de este Frente, ¿cómo vamos a estar ahí? Sería una falta de coherencia. Por eso la necesidad de este nuevo espacio. Patricia, ¿ustedes creen que esta alianza para la gobernación, Luque Sastre, es la continuidad de las políticas de Mariano Arcioni? De hecho, Sastre es hoy parte del gobierno de Mariano Arcioni. Pero además, creemos que es la continuidad. Porque Arcioni no solo fue el anfitrión al momento del acuerdo, el sábado que nos enteramos que se conformaba el Frente de Arriba Chubut, sino que además, a los pocos días, salió diciendo que él va a ser candidato a diputado nacional por el Frente de Todos. Y si uno ve el reglamento y la Carta de Constitución de Arriba Chubut, dice que esta alianza se conforma para las elecciones provinciales y las nacionales. Entonces, en estas provinciales, como hubo un desdoblamiento, físicamente no vamos a ver en la boleta el nombre de Mariano Arcioni. Pero poquitos días después, el 13 de agosto en Las PASO, va a aparecer Mariano Arcioni. Nosotros siempre hemos militado de cara a la gente, haciendo autocrítica de nuestro propio espacio, que seguimos creyendo que es mejor que la derecha de mi ley, que la derecha de Mauricio Macri. Nosotros estamos convencidos claramente que es mejor que la opción Juntos por el Cambio. Pero creemos que nosotros tenemos que mirar hacia adentro y poner realmente las pilas en políticas que realmente nos cambien la vida a todos y a todas. Patricia, ahí te quería consultar, como lo hicimos el otro día también, con otro de los candidatos del Frente del Todo. Si bien fue unánime o hubo también debate interno para ver si se construían alianzas, si no se construían alianzas, ¿fue una decisión unánime del conjunto de los espacios que integran? ¿Qué es el Marcha? Sí, que él en marcha, los tres espacios tenemos ya hace tiempo reuniones, inclusive hoy vamos a volver a juntarnos todos, porque cada una de las decisiones que tomamos son colectivas, son escuchándonos unos a otros. No sabemos hacer política de otra manera, porque creemos que la política es una herramienta de construcción colectiva y que tiene que dar respuesta a las necesidades de nosotros, del pueblo. Cuando no solo estamos tan convencidos de eso, sino que quienes conforman el equipo que nos proponemos para Esquel, no salí yo como otros candidatos a decir, Patricia Berra, intendenta, yo soy la opción de la unidad. Primero porque la unidad no es uno solo, la unidad tiene que ser el consenso, y aún en nuestro espacio, cada uno de los nombres y los lugares fueron discutidos en consenso. Cuando nos dimos a conocer, nos dimos a conocer todos juntos. Patricia Berra, intendenta, pero también Damián Villanueva, primer concejal, Susana Moreno y Fabiana Jara, por el Frente Patria Grande, concejales, Mariela Yanquinago y Enrique Ledesma, también integrantes del Instituto Futaleu Fu, como parte de los concejales, y Karina Zapata, que era presidenta de la Junta Vecinal de los AUSES, pero además es militante de la TECI y de la CTA Barrial desde hace muchísimo tiempo. Todos hablamos en primera persona. Cuando pensamos propuestas para el acceso a la tierra y a una vivienda digna, es porque varios de los compañeros que están en nuestro espacio también se vieron obligados a formar parte de los asentamientos. Cuando decimos que es necesario poner el foco en la economía social es porque Fabiana Jara es una de las integrantes que está en la Feria del Trochita, que es un espacio de la economía social que necesita ser revisado y puesta en marcha. Cuando decimos que los comerciantes necesitan promoción para poder salir adelante, lo decimos porque Damián es un comerciante más de Esquel que sabe de los problemas de los comerciantes. Y así cada uno de nosotros puede tomar la palabra en uno de los temas porque somos partes de los que los sufrimos y de los que los necesitamos resolver. Bueno, ahí Patricia nombraste varias cuestiones que tenían que ver con también la pregunta que te vamos a hacer. Le decimos a varios y varias de los que estuvieron también tiene que ver con cuestiones del gobierno actual, el oficialismo actual de Esquel. ¿Cuáles son las miradas? Ahí nombraste tierra, obviamente trabajo, la economía social, pero me gustaría que profundizar en algunos otros puntos también que dicen, bueno, no se tocó, no se trabajó, no se trabaja en este punto y nosotros como espacio vamos a impulsar esas políticas públicas aquí en Esquel. Nosotros decimos que el gobierno actual de Esquel tiene un discurso por un lado y realmente una práctica por el otro. ¿En qué sentido? Que muchas de las cosas que dice promover en realidad no hay una decisión política realmente de promoverla. Voy a poner un ejemplo muy cercano. Se dice desde hace mucho tiempo que se promueve el turismo. Para el turismo, una de las cuestiones fundamentales es el funcionamiento del aeropuerto porque año tras año para que vemos cómo los turistas que llegan o no llegan o no se pueden ir y eso genera un... Hay un aeropuerto en construcción supuestamente gestionado desde Hongarato. Se tuvieron que sentar todos juntos, políticos actuales. Sí, Hongarato, porque digo que hay algunas políticas y algunas prácticas que son comunes a todos los espacios, no solo de Hongarato. Pero bueno, la responsabilidad actual para Esquel es de Hongarato. ¿Y qué decidieron? Hacer una notita para reclamar porque la construcción del nuevo aeropuerto está parada desde hace años. Digo, ¿eso es gestión pública? Nosotros creemos que no. Nosotros creemos que la gestión no es solo hacer una nota de reclamo, sino sentarse con quienes tienen el poder de decisión y ponerse la cabeza junto con el pueblo. Si él nos llama, así como los empleados de salud llaman y todo el pueblo responde, ¿qué diferente sería para Hongarato si él estuviera allí, conociera las necesidades reales y se fortaleciera con la movilización popular para después ir a exigir, no mandar una notita preguntando qué pasa? Totalmente. Ese es uno de los temas que hay que sentarse a mirar, que es la comunicación. Tal vez no tengamos injerencia directa como Esquelense. Nosotros creemos que esto que muchas veces le escuchamos decir a Hongarato, el hospital tiene que decidir provincia, el aeropuerto lo tiene que decidir, nación, educación, es el modo en que Hongarato y varios intendentes más de distintos signos políticos y gobernadores en nuestra provincia y en nuestra ciudad tienen y las denominamos una gestión administrativista. Se espera recibir por impuestos, por coparticipación y se administra eso que se tiene. Nosotros decimos que eso no alcanza. Lo estamos viviendo en Esquel, el desempleo aumentó, las necesidades de viviendas aumentaron, las tarifas eléctricas aumentan y no las pueden pagar los comerciantes y por lo tanto hay un montón de comercios que cierran. Decimos, no alcanza con administrar. Hay que sentarse y generar espacios de producción. ¿Cómo? ¿Qué cosas creemos nosotros que no se están haciendo y si se pueden hacer? Planta de tratamiento de residuos urbanos. Puede ser solo una cuestión de medio ambiente y decir, nos ocupamos de disponer bien de los residuos o puede ser además una forma de fomentar el trabajo desde la economía, desde las empresas y las cooperativas sociales, desde el reciclado. De hecho, eso fue en su comienzo. Exactamente. Y la dejadez y la falta de decisión del gobierno municipal hizo que se viniera abajo. Y funciona también, perdón Patricia, funciona también esta forma de organizar y de tratar los residuos. También funciona así en otros lugares de la provincia, como por ejemplo en Trelew, que están los recuperadores ambientales, los recicladores. En Comodoro también hay una empresa, lo digo porque cuando surgió el problema de Nahuel Pan, que nosotros estuvimos ahí como instituto de haciendo el acta, estando de intermediario, de escucha, porque como decía antes, a veces somos protagonistas y otras veces acompañamos de los que los directamente involucrados nos piden. La comunidad de Nahuel Pan nos pidió que fuéramos a hacer el acta en la reunión que tuvieron con el municipio. Y ahí se presentó también gente de Comodoro Rivadavia ofreciendo la posibilidad de venir y comprar, transportar, ayudar en el reciclado. Porque uno de los temas también es después, una vez que se recicla, una vez que se obtienen las botellas, los plásticos, es también generar el comercio, la circulación, para que eso impliquen ingresos para este. Una parte se puede utilizar acá. De hecho había en su momento, se hacían chapas, por ejemplo, con el material reciclado. Todo eso se perdió. Pero que se perdió no quiere decir que no se pueda recuperar, no se pueda volver a poner en práctica. Y nosotros decimos empresas sociales y cooperativas. No se arman de un día para el otro. Y no es solo cuestión de deseo de la gente para armarlo. De hecho, el Mossody armó proyectos, tiene proyectos de trabajo pensados con la realidad de Esquel. El tema es que después hay que tener la decisión de la política municipal de acompañar la gestión. Porque si no, cuando ellos presentaron los papeles en muchos de los organismos a nivel nacional, no tuvieron respuesta. Hay que tomar la decisión. Yo quiero poner en prioridad estos temas y se puede porque hay fondos. Para poner otro ejemplo de la provincia, acá en los planes Procrear, que se anotan en forma individual cada una de las personas y tienen que tener su propio terreno para poder construir. En Trelew, en cambio, hay terrenos con servicios provistos desde la municipalidad para que la gente se anote en el Procrear para que tenga un lugar donde construir. Con servicios. Con servicios. Porque además hay programas del Procrear y del RENAVAP, del Registro Nacional de Barrios Populares, donde te dan los fondos para hacer los servicios. Van incluidos los fondos. Van incluidos los fondos. Vos los podés solicitar y como municipio hacerte cargo y poner en funcionamiento y hacer los servicios. De hecho, cuando al intendente se lo ofrecieron, no puso el énfasis en eso y rechazó esa posibilidad. Digo, ¿y cómo sé esto? Porque bueno, porque el movimiento Evita, que fue uno de los primeros en hacer uno de los relevamientos, y ahora los compañeros del Frente Popular Darío Santillán, que están haciendo el relevamiento en este momento del Seferino en los asentamientos actuales, los han hecho con sus organizaciones. no conducidos, acompañados por el municipio, que sí se puede hacer. Digo, no es solo que no hay plata, no hay decisión política de destinar fondos a eso. Valga como ejemplo, el dinero que se utilizó, sí, para hacer las esquinas de la 25 de mayo o la iluminación en la Meguino. ¿Estamos en contra de eso? No. Hay prioridad. Lo que nosotros decimos es que un gobierno municipal tiene que establecer prioridades y el nivel de gastos, porque a lo mejor si uno tiene ordenado y tiene un proyecto con prioridades, se pueden hacer ambas cosas, no hacer solo una. Ceci. Yo quería volver un poco a las cuestiones de las elecciones que se vienen. Tienen internas dentro del PJ. Bueno, hemos visto, por ejemplo, que la precandidata en su momento, Valeria Sanders, bajó su candidatura y ahora apoya a Santiago Igón como candidato. Ustedes, desde que la marcha presentan una opción dentro del PJ para estas internas que se vienen, ¿no? Nosotros estamos trabajando arduamente para presentar una opción. Digo, estamos trabajando arduamente y no digo presentamos una opción porque está todo el reglamento de estas elecciones internas está pensado de manera proscriptiva. Yo empecé diciendo que nosotros no queremos acompañar la fórmula. Lucas Astre es Luque Sastre porque es sin arción y habrán visto en las redes todo lo que nosotros proponemos abajo es sin arción porque estamos convencidos que sin arción es la representación de las políticas que nosotros no queremos más allá del nombre y como no podemos poner todo lo que estamos en desacuerdo la gente entiende claramente cuando decimos sin arciones qué es lo que no queremos. Hoy nos encontramos que mucha de la reglamentación para poder participar de las internas llevan y presionan a esa unidad debajo de esas listas y de esas candidaturas. Vamos a luchar, vamos a dar la pelea en nuestro espacio, lo estamos haciendo, vamos a ver si lo logramos. es probable que desde la reglamentación nos proscriban la participación. ¿Sería grave una cuestión de decirme? Yo digo que es grave porque es un ataque a la democracia, así como es ilegal, la anulación de los pasos no es ilegal, pero para mí es grave y es un ataque a la democracia. La reglamentación que se dio la Junta Electoral del Frente Arriba Chubut es legal, no permite la participación y por lo tanto para mí es sumamente grave porque la restringe a que solo puedan participar aquellas agrupaciones que tienen una representación provincial. Hoy por hoy sabemos que a nivel provincial se ha hecho todo lo posible pero que hay una sola fórmula. Estamos trabajando para que eso no sea así, estamos moviendo todos nuestros conocimientos a través de la militancia viendo que pueda haber otra opción también a nivel provincial. Si no logramos eso va a ser muy difícil participar. Estamos conversando con Patricia Berra candidata por el Frente en uno de los espacios dentro del Frente de Todos en Esquel para la Intendencia de nuestra ciudad y una de las preguntas Patricia tiene que ver con ustedes intentaron al comienzo de esto sabiendo que obviamente estaba la la fórmula la Sastre Luque si también habían intentado o seguirán intentando por las dudas establecer puentes con los otros espacios del Frente de Todos o el techo está puesto en esto en la participación de Arcioni. Es irredubible. Nuestro límite siempre fue desde el primer momento Arcioni. Si igual hasta hace muy poquito tiempo el consejo de localidad nos había invitado a Valeria Sander Juan Peralta a nosotros a nuestros espacios a participar e intentar llegar a una unidad que fuera de consenso de discusión de propuestas solo se pudo hacer una reunión anterior a la decisión de Luque Sastre y Arcioni y ese fue el parate porque también se dio el parate desde el consejo de localidad nosotros fuimos muy claros hubo una segunda reunión la semana el miércoles anterior a ese sábado en que se conformó el frente igualmente ya ahí no estaban todos los espacios representados con lo cual nosotros empezamos a entender que algo se estaba moviendo y el sábado aparece esta fórmula y bueno y desde ese momento tenemos un trato respetuoso porque además tanto Valeria como Juan Peralta en los encuentros que hemos tenido previo a esto han sido muy respetuosos con nosotros y nosotros con ellos creemos que bueno cada uno tiene su mirada de la política pero bueno nosotros no podemos estar en un espacio que incluya esta oferta desde lo provincial incluso Patricia en el caso de que vayan a una interna para disputar ahí el candidato o candidata que vaya a estar en el caso de que otro espacio vaya con su representante esto que seguirían afuera o acompañarían nosotros estamos intentando relacionarnos con algún espacio de que haya algún otro espacio a nivel provincial y formar parte en Estel de ese espacio provincial para poder participar nosotros realmente queremos hacer una opción estamos bregando y tratando de construir esos lazos que nos permitan presentarnos si la única opción a nivel provincial y por lo tanto para participar como intendente de Esquel es Luque Sastre veremos que decisión tomamos entre todos la estamos analizando pero yo te diría que la coherencia es lo que nos ha caracterizado siempre buscaremos otro espacio otra forma de llegar a la general a lo mejor no tenemos un partido propio pero tal vez así como estamos buscando herramientas dentro del espacio a nivel provincial seguiremos buscando herramientas para poder participar también lo que tiene que ver con la posibilidad de la disputa de la intendencia aquí nombrabas ahí el tema de la falta de decisión de políticas públicas por el actual oficialismo pensábamos también en lo que hablaban del turismo y de la economía social si tenemos que poner en marcha dos o tres líneas rápidamente como para activar obviamente después hay política mediana y a largo plazo ¿cuáles serían Patricia las que están trabajando ustedes hacia adelante? nosotros tenemos por un lado creemos que para fomentar las dos grandes preocupaciones de Esquel para nosotros así muy grande es la falta de empleo y la falta de acceso a la vivienda casi en el mismo rango porque una cosa implica la otra desde el empleo nosotros creemos que hay alguna serie de políticas que pueden fomentar el empleo de la economía social y de lo público como ejemplo ya nombré por ejemplo lo de reactivar la planta de tratamiento de residuos urbanos realmente con acceso a cooperativas pero también de fomento del empleo privado del comercio privado ¿cómo lo pensamos? la municipalidad cobra el impuesto de habilitación comercial y basta hablar con más con uno dos tres comerciantes todos te van a decir que hay un palo detrás de la rueda para cualquier emprendimiento nosotros decimos que hay que elaborar una política de fomento del trabajo y que eso incluya por ejemplo un tiempo de gracia para el pago del impuesto de habilitación comercial para que los comerciantes puedan establecerse puedan estar puedan comenzar a reciclar su dinero y entonces ahí sí cobrar eso sería una de las cosas también hay que sentarse para que esto sea posible con la cooperativa de servicios eléctricos y públicos porque también otro de los grandes problemas que enfrentan los comerciantes es el pago de los servicios y ahí porque empiezo por la cooperativa y no por camus y porque la cooperativa el rol del municipio es fundamental porque es quien le concede la prestación de esos servicios a la cooperativa 16 de octubre nosotros creemos en el sistema cooperativo pero también creemos en la responsabilidad del estado de garantizar a todos los ciudadanos y ciudadanas el acceso a la energía y a las y a las cloacas y al agua y a todo lo que los servicios que brinda la cooperativa para eso tiene que haber el veedor municipal que ya existe tiene que tener realmente un rol protagónico acompañado desde el intendente porque no solo hay que ver el veedor dice bueno esto no está funcionando esto el cobro podría ser de esta determinada manera por ejemplo diferenciado de acuerdo al nivel de ingresos de los ciudadanos y de las posibilidades de pago o podría haber planes para el pago porque hoy los intereses son matadores nadie que se atrase un mes puede al mes siguiente ponerse al día digamos todo eso con un rol de decisión no solo devedor para eso hay que rever el convenio que tienen entre municipio y la cooperativa 16 de octubre que todavía nos faltan varios años para que se pueda rever porque va a caducar recién alrededor de los 2030 nosotros como instituto futaleufu lo venimos planteando desde hace rato desde 2015 pero las partes pueden adelantar eso si hay hay herramientas para poder hacerlo hay como en todos los convenios ahí está la posibilidad de que una de las partes manifieste su necesidad de reverlo y se puedan volver a sentar nosotros no solo decimos el municipio se tiene que sentar sino que lo tiene que poner a discusión con los ciudadanos y ciudadanas nosotros ya habíamos propuesto una consulta popular al respecto que se puede hacer también está dentro de las cláusulas está dentro de las cláusulas no está dentro de las cláusulas porque el convenio es muy viejo es de 1982 anterior a todos los derechos de los consumidores nosotros de la última dictadura cívico-militares exactamente entonces nosotros decimos un intendente que piensa en su gente tiene que decir sentémonos a discutir esto y con la gente hagamos una audiencia pública veamos qué es lo que quiere la gente escuchemos primero y tomemos las decisiones que realmente es la respuesta a lo que se necesita y un esto en cuanto a la parte de favorecer el desarrollo del empleo privado cuando decimos de el acceso a la vivienda y a lotes con terreno y con dignidad porque decimos con dignidad porque no es de cualquier manera nuestros vecinos hoy se han asentado tienen una vivienda una vivienda que no tiene servicios que la cooperativa les corta porque si se enganchan para recibir la luz que no tienen agua acarrean agua desde abajo para poder llevar a sus casas no es el concepto de vivienda digna que permita criar a sus hijos con condiciones de salud de higiene y de dignidad que corresponde y de seguridad que corresponde para eso lo primero es hacer un buen diagnóstico de los asentamientos actuales de las necesidades de esos asentamientos y una planificación urbana de cómo vamos a proveer de los servicios que se necesitan cómo se va a ordenar cómo se van a ordenar en primer lugar esos asentamientos primero un registro adecuado después una planificación hay una comisión de viviendas por ejemplo que no funcionó porque no hubo decisión política de hacerlo funcionar y una tercera cosa que nosotros creemos que nos va a permitir rediscutir con mayor altura y mayor democracia a todas las necesidades de ESCEL es la discusión de la carta orgánica que tiene que ver con la participación nuestra y de cada fuerza política que se actualice en estos momentos que se tiene que actualizar se tiene que rediscutir y que se tiene que ver dónde está porque se presentó en la legislatura la legislatura no la aprobó y cayó así en un agujero negro que nadie sabe cómo retomarlo bueno si es necesario llamemos a una nueva constitución constituyente de la carta orgánica en nuestra localidad pongámonos las filas y démosle para adelante también con rediscutir las condiciones institucionales de ESCEL Ceci una más de mi parte para tocar el tema nacional tiene que ver ¿no? lo provincial creo que ya está todo dicho con fue bastante contundente contundente con lo que respecta a nivel provincial están viendo dentro obviamente sabemos que hasta el día de hoy la palabra de la expresidenta de la nación actual vicepresidenta es no presentar hasta ahora ¿no? más allá del deseo de muchos y muchas en el abanico de posibilidades que ofrece a nivel nacional los candidatos del frente de todos ¿tienen alguna conexión? ¿algún puente con el cual ustedes están más con más sincro? yo te comentaba que los compañeros del Frente Popular de Dios Santillán pertenecen al Frente Patria Grande de Juan Grabois pero la verdad que desde nuestro espacio hoy por hoy si tenemos esos puentes hacia este nuestras miradas nacionales pero no estamos aún pensando en eso estamos pensando en lo nuestro buscamos los consensos si nos sentimos más identificados cuando hablamos con esta opción hoy por hoy no con la de masa claramente para ir finalizando me gustaría nombraste al comienzo del equipo al comienzo de la charla el equipo me gustaría si tenemos tiempo ahora de nombrar al equipo que te acompaña para la candidatura a intendenta y los lugares o los roles de cada uno tendiendo hacia las elecciones 20 y 23 de Esquel como primer concejal está Damián Villanueva el resto de los concejales titulares no tienen un lugar de primero segundo o tercero pero lo componen Susana Moreno Fabiana Jara Mariela Yanquinao Enrique Ledesma y Karina Zapata como verán también tenemos política de género en nuestro espacio somos mayoría mujeres eso es un buen dato es un buen dato también Patricia algo que nos haya quedado igual te vamos a invitar no es la única vez vamos a invitar varias veces antes del 20 o 23 a los candidatos candidatas y también a quienes acompañan a los espacios eso te iba a decir que la próxima vez me gustaría por ahí que me acompañen por parte es más eso tengan en cuenta más allá de las invitaciones nuestras el programa es así abierto para que vengan directamente con compañeros y compañeras aquí pero está abierto el micrófono para lo que quieras que nos haya quedado afuera obviamente esta es más general como presentación de los espacios políticos pero después vamos a ir haciendo más hacia adentro y profundo cada una de las charlas en primer lugar agradecerles la posibilidad de hablar de propuestas también porque muchas veces sobre todo ahora que están las internas tan cerca de cada uno de los espacios muchas de las charlas a las que nos invitan es solo para conocer la postura respecto de la interna nosotros venimos construyendo desde hace mucho tiempo poniendo en debate público muchas de las cosas que pensamos hemos traído compañeros y compañeras del nivel nacional y provincial y local en los debates y en los conversatorios que hemos tenido virtuales porque creemos y estamos convencidos de que Estel no es una isla sino que está inmerso en un proyecto provincial y nacional y somos defensores de este proyecto nacional y popular con respuesta a los sectores populares como prioridad y con un rol del Estado sumamente presente para equilibrar las desigualdades porque si no muchas de las propuestas que nosotros podamos tener para Esquel van a caer en un saco roto van a volver a ser como son ahora actualmente toda la cordillera la zona relegada de nuestra provincia y desde Nación muchas veces muchos de los embates mineros y demás es porque se responden a políticas nacionales entonces decimos sí desde Esquel sí poner Esquel en marcha pero siendo conscientes de que tenemos que formar parte de este proyecto nacional y provincial porque si no tampoco va a ser posible Patricia muchísimas gracias por la amabilidad de venir aquí y está abierta para que vengan la próxima junto con el equipo o los participantes que quieran ¿es el lema o el emotivo de la aristocracia? Muchísimas gracias a ustedes por esta oportunidad de una charla con ustedes y con la audiencia Patricia Berra candidata a intendenta por la ciudad de Esquel que tiene que ver con el instituto FUTALEFU el equipo el frente que están en marcha es precisamente Esquel en marcha estuvo aquí en la aristocracia en Radio Nacional Esquel la radio pública